...de garantías brindadas por parte del gobierno. La Secretaría de Educación de Corozal de Sucre lanzó una campaña para que los estudiantes, las estudiantes de colegio no utilicen ropa interior tipo tanga o hilo dental cuando asistan a los colegios de la ciudad. La idea según Gladys Vital, Secretaria de Educación Municipal, es evitar que las jóvenes sean irrespetadas por el tipo de ropa interior con la que asisten a los planteles. La medida según algunos profesores y padres no es fácil de aplicar, pues es imposible controlar qué tipo de ropa interior llevan los estudiantes y aseguran que esto debe complementarse con una campaña para fomentar el respeto por parte de los jóvenes de las instituciones.